Tienes una piel particular Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo No vas a escuchar lo que te digo Ahora la canción no va contigo Amigo, dices que me quieres como amigo Que me cambie el corazón de sitio No llevo el amor en un bolsillo Amigo, amigo, amigo Tienes un sabor particular, mano de algodón Tira del hilo, me encontrarás ahí mismo Quiero desarmarte, pero no puedo basarañarme Con cada gesto me haces temblar Sigo, sigo Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo No vas a escuchar lo que te digo La canción de amor no va contigo Amigo, amigo, amigo Insisto, soy parte de tu piel No soy tu amigo Soy el padre imposible de tus hijos No creas que no he pensado en lo que digo Amigo, amigo, amigo Saigo y me vuelvo a caer Sobre el color de tu piel Noche tras noche un adiós No lo acepto, más comprendo Que como amigos me caer Amigo, amigo, amigo Amigo, sigues empeñado en ser mi amigo Que me cambie el corazón de sitio Amigo, amigo, sigues empeñado en ser mi amigo No llevo el amor en un bolsillo Tienes un sabor Como sabrás me puedes llamar Amigo Amigo